¿Qué tal amigos? Bueno, pues en este video corto y rápido voy a mostrarles que vemos una televisión, un TV Smart, así se conocen comúnmente TCL, pues de repente no sabemos verdad donde trae el botón de encendido porque buscamos por todos los lados y no viene ni un botón y pues nos aflojera al leer el manual, así como a mí me pasó y por mucho tiempo pues no sabía de dónde se encendía manualmente pues esta pantalla, entonces pues después de un tiempo pues descubrí la forma de encenderlo, apagarlo manualmente, por lo tanto, bueno hoy les voy a mostrar, aquí tenemos un espejo y aquí debajo tenemos el botón, bueno se alcanza a ver aquí, a ver, ahí ya me desubiqué, aquí está, me vamos a apagarlo, voy a apagarlo y queda así, miren, ahí está y podemos ver al fondo, a ver voy a enfocar, ahí está este, ahí es el botón de encendido, no están las luces en la parte de atrás, ahí está el botón encendido, lo que vamos a hacer es meter la mano y pues sentir el botón, a ver se alcanza a ver, ahí está, miren, este es el botón de encendido, prendemos, enciende ahí está y presionamos, debemos de presionar suave y se apaga, ahí está, miren, el botón de encendido y apagado, presionamos, enciende, ahí está y presionamos y se apaga, listo amigos, pues ahí está, para los que tienen ese problema también, ahí está, tiene ese problema, pues ahí está, como es que pueden encender y apagar su Smart TV, marca TCL, suscríbase, amigos y nos vemos en el próximo video, bye.